Y ahora vamos a platicar con Julián Zacarías Curi, presidente municipal de Progreso, Yucatán, este municipio que recibió el reconocimiento de las mejores prácticas de gobiernos locales por turismo sostenible. Presidente Zacarías, muy buenos días, bienvenido a Soluciones para Gobernar. ¿Cómo estás? ¿Un problema con el audio? ¿Ya me escuchas? Ya. Perfecto, muchísimas gracias, es un gusto saludarte y también saludar a mis compañeros, colegas que expusieron previamente realmente un esfuerzo con todo su municipio y todo el trabajo que han llevado, de admirarse y reconocerse. Un saludo para ellos también. Hoy quiero comentar, platicándote un poquito de cómo recibimos el municipio, fíjate que en septiembre del 2018 que tomamos la administración, Progreso era el municipio peor calificado del estado de Yucatán. Agarramos un municipio totalmente en abandono, en quiebra, en una situación totalmente complicada, tres años no tuvimos agua en el periodo del 2015 al 2018, en fin, todo era un reto, basura por todas partes. Las líneas navieras que ya llegaban porque, como bien sabes, Progreso nace con una vocación pesquera y con el paso del tiempo el tema mercantil y de carga va ganando terreno en el municipio y con el paso del tiempo se le empieza a querer dar una vocación turística, pero sin aplicar todos los elementos que esto conllevaba, ¿no? Entonces, cuando se toma la administración en septiembre del 2018 y en su momento el gobernador de Yucatán en octubre del 2018, las primeras acciones que tuvimos fue ir a visitar a las compañías navieras de cruceros que llegaban a Progreso y, pues, obviamente los dos nuevos en el encargo, listos para componer el mundo y nos reciben con el tema de que ya no van a regresar los cruceros a Progreso. Les preguntamos que por qué no iban a regresar, dicen que Progreso está sucio, está muy abandonado, no tiene agua, las autoridades estatales y federales y municipales anteriores no hacían absolutamente nada por mejorarlo, entonces nos topamos ahí con un tema muy complicado, tuvo que intervenir el gobernador y un servidor a negociaciones con ellos, presentarles un plan de trabajo a 100 días para que no se vayan de acciones que iban a ocurrir en el municipio, pues, prácticamente, más importante del estado de Yucatán. Entonces, nos pusimos a trabajar con todo esto, les entregamos el plan, les pareció, y comentarte que al poco tiempo de que los recibieron y se empezaron a hacer todas estas acciones en Progreso, no solo no se fueron los cruceros, sino que empezaron a venir barcos más grandes, empezaron a duplicar su capacidad de pasajeros, esto empezó a traer una derrama económica importante al municipio y a los prestadores de servicio, y de ahí empezamos a asumir retos importantes como el tema del turismo sostenible, nuestras playas siempre han sido bonitas, pero nunca tuvieron los cuidados adecuados, y nuestras playas y malecones hoy son nuestro mayor activo en temas de turismo, insisto, que pretendemos detonar, entonces asumimos la responsabilidad, atendimos a las personas involucradas con el tema de Blue Flag, que significa tener una certificación internacional de playas, que tienes tu arena limpia, que el mar está de primera calidad, que tienes áreas para gente con algún tipo de discapacidad, que tienes ambulancias, que tienes seguridad, en fin, que todo esto se conjuga en estar haciendo bien las cosas, pero ha sido un trabajo sumamente importante y coordinado, antiguamente las playas se limpiaban a mano, salía el sargazo, recogíamos colillas de basura, mucho trabajo coordinado con asociaciones, con escuelas, con empresas socialmente responsables, con iniciativa privada, con el gobierno del Estado, y poco a poco fuimos entendiendo hacia dónde queríamos ir, y fuimos adquiriendo máquinas, como una máquina sargacera, que nos permite tener hoy nuestras playas de primera, definitivamente con un trabajo de reconocerse de hombres y mujeres, que todos los días se las pasan en las playas, limpiando y recogiendo residuos, porque esta certificación, que hoy por segundo año consecutivo hemos ratificado, no es nada más tema de un día, es, todos los meses vienen a darle un seguimiento, el jurado internacional, un seguimiento periódico, de que cumplimos con todos los criterios y que todo se mantiene en óptimas condiciones, lo que buscamos es traer un turismo sostenible, un turismo que entienda que nuestros recursos naturales son importantes, que nos ayuden a cuidar las playas, a cuidar el medio ambiente, lo hemos logrado, esto ha hecho que cada vez más gente venga al municipio de Progreso, no solo del mundo, sino gente del interior del Estado, gente de todo el país, cada vez quieren visitar más Progreso, hemos recuperado muchísimos espacios públicos que estaban totalmente abandonados, y todo esto tenía un solo sentido, comentarte que en Progreso no había absolutamente nada que hacer, después de las 7 de la noche, este, un solo, una sola distracción para las familias, era un municipio triste, entonces fuimos activando los malecones, diferentes espacios públicos, fuimos haciendo eventos para la ciudadanía, y lo más importante fue que creamos algo que no existía, creamos comunidad, hoy puedes ver a todas las familias de Progreso del interior del Estado, caminando por Progreso, caminando por las playas, orgullosos de Progreso, hoy Progreso está en los ojos del mundo, hoy Progreso ha tenido inversiones municipales, inversiones estatales, inversiones federales, por su posición geográfica, por su importancia, por su puerto de altura, por todo lo que, todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, viene un crecimiento importante, llegó el momento de capitalizarlo, junto con todas estas acciones, no teníamos equipos tampoco de recolecta de residuos sólidos, se trabajaba como por usos y costumbres, con un sindicato que también tenía sus vehículos, pero ya en bastantes situaciones deterioradas, entonces un día funcionaban, cuatro días estaban en el taller, cuatro días no pasaban por tu basura, entonces eso hacía que la ciudad estuviera sucia, entonces también acciones con el gobierno del Estado, platicándole todo este tema, también nos apoyaron con los equipos recolectores, y a través del ayuntamiento creamos una empresa que se llama hoy Prolimpia, que nos ha ayudado a mantener el municipio limpio. Quiero decirte que no son todas las acciones, o sea, no se ha acabado, nos falta seguir creciendo en infraestructura, nos falta, por ejemplo, en este segundo periodo que viene con la reelección, hoy estamos prácticamente a 22 días de la toma de protesta, el compromiso ahorita es diferente, en los primeros tres años sacaste un municipio del bache, por así decir, un municipio que no tenía agua, no tenía patrullas, no tenía equipos, ¿cómo le íbamos a dar servicios públicos a la ciudad? Si el primer día los equipos estaban desmantelados, no teníamos patrullas, hoy todo eso es cosa de pasado, hoy el municipio ya tiene todo eso, y las necesidades son otras, ¿cuáles son? Seguir reparando calles que se destruyeron por el paso de cinco fenómenos naturales, que no se acuerdan, seguir reparando las calles, seguir activando la economía de una manera ordenada, porque la pandemia nos pegó y nos azotó a todos, y pues capitalizar definitivamente todas estas obras, que se están ejecutando en este momento, muchas de ellas no las hemos ni siquiera inaugurado, no se han terminado, pero Progreso tiene ya hoy otra vista, otra visión, tengo muy claro hacia dónde queremos ir, estos tres años, como te decía, vamos a trabajar muy fuerte para que Progreso sea la ciudad más limpia de México, suena complicado decirlo porque yo sé que es un reto muy grande, pero no imposible, soy una persona de retos, soy una persona que me gusta agarrar los compromisos, y con base a eso se ha formado mi gabinete y equipo de trabajo para sacar adelante al municipio estos tres años. Tengo muy claro hacia dónde vamos, necesitamos involucrar mucho a la sociedad, necesitamos trabajar con la sociedad y gobierno, pero pues eso es lo mejor que pudimos hacer los primeros tres años, trabajar juntos, sociedad, los tres niveles de gobierno, involucrar a la iniciativa privada siempre es y será fundamental. He dejado muy en claro que hay diferentes formas de gobernar y hoy en la administración pública que me tocó presidir en el periodo de 2018-2021 se lograron gestiones con iniciativa privada, gestiones que nunca nadie en la historia, al menos de Progreso, fue hecho, gestiones que hicieron que Progreso sea el municipio referente en el estado de Yucatán, fue el único municipio que no detuvo la inversión y obra pública a pesar de las diferentes adversidades que ya tenemos durante año y medio con la pandemia, seguimos empujando, seguimos trabajando con orden, seguimos encontrando los mecanismos, no podemos confiarnos definitivamente de que los gobiernos estatales o federales nos puedan resolver todos los problemas, necesitamos nosotros los alcaldes ser parte de la solución y junto con esa parte de la solución buscar cómo construir acuerdos para tener una mejor ciudad. Eso es lo que se ha estado haciendo al Progreso y eso es lo que ha hecho que hoy Progreso esté en los ojos del mundo con un trabajo diario, un trabajo coordinado, un trabajo que los mismos progreseños entendieron que era diferente, encontraba a un alcalde que gobernaba de frente todos los días en la calle, todos los días atendiendo las situaciones, así empezaba mi jornada y esa cercanía es lo que te hace entender cuáles son las necesidades más importantes, dónde tienes que trabajar, cómo tienes que trabajar y quiero que sepan que vamos en una ruta de desarrollo y lo que queremos que el Progreso sea el puerto, la punta de lanza de la economía del Estado de Yucatán y en ese sentido vamos porque viene la ampliación del puerto que también va a traer una derrame económica importante y en el tema del viaducto y muchos otros temas más. Muy bien, presidente Julián Zacarías del municipio de Progreso, Yucatán, muchísimas acciones, muchos retos y sobre todo pues en este tema de sostenibilidad donde esta situación también del tema de los cruceros del puerto pues también ha sido todo un reto para ustedes. Muchas felicidades por todas estas acciones y que los llevaron al reconocimiento del premio de las mejores prácticas de gobiernos locales. Se nos ha agotado el tiempo para conocer estas acciones exitosas, pero yo te quiero agradecer muchísimo tu participación y que hayas compartido con nosotros todas estas estrategias que ustedes están siguiendo y que seguirán hacia adelante para que Progreso continúe siendo un lugar sostenible y que bueno, se derive también en bienestar para la población con una reactivación económica hacia adelante. Muchas gracias por tu tiempo. Y aquí estamos en contacto. Un saludo para todo el grupo y equipo de alcaldes de México. Les mando un fuerte abrazo y mi reconocimiento para su excelente trabajo. Al contrario, muchas gracias.